Hoy vamos a conocer la gama Distress. Hola, bienvenidos a Vintas, soy Alberto Juárez y si os gusta el scrap o las manualidades, este es vuestro canal. Hoy vamos a hablar de scrap, hoy vamos a hablar de un producto básico, clásico, la que he tenido muchos años, que son las tintas Distress. Todo viene a raíz de que hace como unas tres semanitas más o menos me llegaba este paquete, un paquete directamente desde Estados Unidos que me haya mandado personalmente Tim Holtz con su nuevo color de Distress. Tim Holtz saca ahora nuevos colores de la línea Distress y la verdad que le agradezco muchísimo que haya contado conmigo y me haya enviado él personalmente el nuevo color. ¿Qué pasa? Que lo compartí en Instagram y hubo bastante gente que me preguntó qué es, qué es la tinta Distress y sobre todo qué es todos los componentes de los que se compone, qué es con todos los productos de los que se compone la gama Distress. Me he liado un poco diciendo esto. La gama Distress se compone de varios productos diferentes porque Distress en sí es la paleta de color. Distress es una marca que cuando la oímos ya sabemos de lo que estamos hablando, estamos hablando de los productos de Tim Holtz, aunque tradicionalmente conocemos sobre todo la Distress Ink, la tinta que nació en el 2006, si no recuerdo mal. Lo buscaré y os lo dejaré por aquí abajo, seguro el año en el que se presentaron las primeras tintas Distress Ink. ¿Qué pasa? Que la gama Distress, que es una gama de colores, lo hemos ido componiendo de más y más productos diferentes que hoy vamos a ver prácticamente todos los que están ahora en el mercado. La gama de colores es una gama muy extensa que se repite los mismos colores en todos los productos diferentes y durante este año, en el 2020, aunque con esto de la pandemia, pues como todo está un poco extraño, han salido dos colores nuevos por ahora, que el primero fue el, los nombres son en inglés y vamos a ver por ello, Speckleck, que es un azul mintado súper bonito y han salido el Cracking Camp 5, que es un rojo caldera precioso. La verdad que son dos colores muy bonitos, los dos colores nuevos, que salen a completar pues toda la gama Distress de colores. Así que, bueno, aquí tenemos estos dos. Vamos a ver, porque no solo se componen de la Distress Ink, sino de un montón de productos diferentes. Os voy a explicar un poquito todos los productos que hay, que son cada uno, cómo funcionan un poquito por encima y vamos a hacer dos proyectos. Hoy vamos a hacer un tag, que hacía muchísimo tiempo que no hacía tags, que a mí me encanta, para jugar y trabajar tankas con ellos y una tarjeta pequeñita, bastante sencilla, pero que también vais a ver estos productos utilizados. Si os gusta el Mix Media, si os gustan las cintas, si os gustan los productos, os animo a que veáis mi curso online Alchemy Academy. Es un curso que hemos hecho durante todo este año, empezó en septiembre de 2019, termina ahora en septiembre de 2020 y aunque las inscripciones están cerradas, ahora que el curso ya está finalizado, va a estar abierta en las inscripciones para poder consultar y para libre acceso. Por lo tanto, volvemos a abrir las inscripciones para que lo haga quien quiera y pueda ver todas las clases de este año porque, como siempre, el contenido no caduca. Lo vais a poder ver, siempre esto pasa con todos mis cursos online. La gente que se apuntó el año pasado y ha estado durante este año al curso, pues a poder estar viendo clase por clase, cada mes un montón de clases diferentes, de proyectos, de dudas, etc. Y ahora va a estar abierto para todo el mundo. Como siempre, para enteraros antes que nadie de todas estas novedades, lo mejor es que vayáis a VintageUdisex.net y os suscribáis a mi newsletter. Así que nada, no me enrollo más, que me estoy rodeando muchísimo y vamos a conocer la gama Distress. Bueno, vamos a comenzar con la gama Distress y vamos a comenzar con lo que son las Distress In. Las tintas que son al agua son traslucidas, es decir, son transparentes, para que os hagáis la idea, no son opacas y son como una especie de acuarela, para que os hagáis la idea, van en una almohadilla. Las tenemos en este tamaño grande y en tamaño mini. Como veis aquí, esta es toda la gama de color, que es enorme, como os decía antes, son 63 colores de Distress Ink. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona. Hay que decir que son al agua, por lo tanto, no son permanentes y son traslúcidas. ¿Qué pasa? Que también reaccionan al agua, se crean efectos envejecidos increíbles, un montón de técnicas distintas. Sirven para cubrir, para bordear, para un montón de cosas. Luego tenemos las Distress Oxide, que son tintas también al agua, por lo tanto, no son permanentes, pero son un poquito más opacas. No llegan a ser opacas del todo, pero son bastante más opacas y el acabado es diferente. Es un acabado tipo tiza, mientras que el otro es un acabado tipo acuarela, por eso es la idea. O sea, reaccionan diferente al agua totalmente, la una de la otra, es decir, cuando añadimos agua, crean efectos envejecidos, pero la Oxide crea como un efecto oxidado blanquecino distinto. Ahora vamos a ver el Distress Spray Stein, que para que os hagáis la idea sería lo que tenemos en almohadilla, en la Distress Ink, aquí lo tenemos en spray al agua, con una pigmentación enorme. La verdad que es flipante y se aplica súper fácil. Y del mismo modo que tenemos la Distress Ink y su homólogo en spray, aquí lo tenemos en almohadilla, tenemos la Distress Oxide y su homólogo en spray, que es el Distress Oxide Spray, que sería la tinta Oxide, pero en spray, igual que antes teníamos la Distress. La Distress normal spray no hace falta agitarla. La Oxide sí, porque la Oxide tiene el pigmento ese tiza que sí que se deposita, así que hay que agitar bien, bien, hasta que escuchemos la bola, porque se deposita en el fondo por gravedad y es normal, así que tiene una bolita en el centro para que agitemos bien. La Distress, el otro, el Distress Spray Stein, no hace falta agitarlo. Así que tenemos eso, los homólogos de cada uno, las tintas en almohadilla, las tintas en spray y qué más tenemos en la gama Distress, tenemos los recargadores. Para que os hagáis la idea es, lo que tenemos en la almohadilla, pues un recargador, para si se nos agotase. ¿Qué pasa? Que como somos tan creativos, no solo lo utilizamos para recargar, sino que tenemos tanto el recargador de Distress Ink como el de Distress Oxide, este también hay que agitarlo, pero como os decía, somos tan creativos que no dejamos de crear técnicas también con esta tinta líquida, es una tinta muy potente, son tintas líquidas muy fuertes, estos dos recargadores. No son muy comunes de encontrar en tiendas las cosas como son. Para que os hagáis la idea tampoco, vamos, yo no suelo trabajar mucho con ellos y también hay que decir que no suelo recargar las almohadillas, porque duran muchísimo y cuando se me gastan antes, prefiero comprarme otra. Luego tenemos la Distress Paint, que es pintura acrílica fluida. Pintura acrílica muy líquida, muy fluida, pero no por ello es menos cubriente, es decir, cubre muchísimo, es de muy alta calidad, pero a ser fluida la verdad que va a dar juego para crear técnicas muy diferentes y las podemos aplicar de distintas maneras. Es pintura acrílica al agua, como todos los productos de Distress que vamos a ver hoy. La verdad que son, es una pintura muy buena, son los mismos colores, lo que siempre pasa con la Distress, que tenemos todos los productos, si se llama igual, es que es el mismo color. Y por último vamos a ver el nuevo producto, que este es el último que ha salido de Distress, que son los Distress Embossing Glaze. Son polvos de embossing, traslúcidos y muy brillantes. Traslúcidos que se ve, el fondo no son opacos. Lo vamos a ver luego aplicado todo, ahora para que veamos bien cómo funciona cada cosa, porque la verdad casi dicha es un poco lío, pero bueno, una primera aproximación. Voy a trabajar sobre papel, voy a utilizar el Canson, el Mixmedia Imagine, es un papel multitécnicas que va perfecto para lo que vamos a hacer hoy, y he estampado un sello, un sello con tinta archival, con tinta permanente, para que veáis cómo reacciona sobre, pues eso, no un papel blanco, para que veáis cómo son. Vamos a comenzar aplicando la Distress Ink con el aplicador de tinta Distress, que es este aplicador redondito que encontramos con su almohadilla debajo. Y nada, voy a comenzar aplicando la Distress Ink. Siempre la aplicamos en círculos, tenéis cientos de vídeos míos en los que trabajamos con las tintas Distress, por lo tanto, vais a ver cientos y cientos, si habéis llegado ahora nuevos a mi canal de YouTube, para ver cómo trabajar. Y luego, ahora voy a aplicar la Distress Oxide, para que veáis cómo cambia el efecto final. Voy a cambiar la almohadilla. Vais a ver cómo el efecto de la Distress Ink y de la Distress Oxide es diferente, aunque sea el mismo tono. Esta, como vais a ver, no está traslúcida, veis que es un poquito opaca. No se ve el sello igual de bien en el fondo, lo cubre un poquito incluso el negro. Y, bueno, la verdad que el acabado es distinto. Es un acabado, pues, mucho más mate, mucho más empolvado. Tiene eso como un efecto tiza chulísimo. Y ahora voy a aplicar un poquito de agua, unos goterones de agua, para que veáis cómo reacciona con agua. Fijaos aquí bien primero cómo es el acabado, que es diferente totalmente el uno del otro. Depende de lo que vayamos a usar, depende de lo que más nos guste, podemos utilizar una u otra. Voy a aplicar el agua para que veáis cómo reacciona la Distress Ink. Pues hace, sobre todo, ese efecto fiery, que yo llamo, que ese efecto envejeció tan chulo, y la Distress Oxide acaba con ese efecto blanquecino. Voy a forzar con el secador para que veáis bien el efecto. Y la verdad que queda muy, muy chulo en ambos casos. Yo creo que os va a gustar mucho. Y vais a ver que, sobre todo ya con el agua, sí que la reacción de la una y de la otra es totalmente diferente. Voy a, con un papel, poder retirar un poquito el exceso de tinta con el agua. Y mirad, veis la Distress Ink, queda esa apertura como de papel envejecido, y la Distress Ink queda, pues, ese, veis, oxidado. Os dejaré enlazado el vídeo de Distress Oxide, de cuando salieron las Distress Oxide. Ya hice un vídeo en YouTube explicando varias técnicas con las Distress Oxide. Pero, bueno, sobre todo lo que quería es que conocieseis la gama y vieseis la diferencia de una y otra, y es que son tintas, pues, totalmente diferentes la una de la otra. No sirven para lo mismo, ni se hace lo mismo con la una y con la otra. Así que, bueno, por aquí ya tenemos lo que son las tintas Distress vistas. Ahora vamos a por los sprays. Voy a hacer lo mismo, papel, voy a aplicar primero el Distress Spray Stain, es decir, la tinta Distress en spray, para que os hagáis la idea. La verdad que el aplicador va súper bien, está de nuevo, pero se tarda un poquito. Veis que es traslúcido, es totalmente al agua, es como una especie de acabado acuarelado. La verdad que a mí me gusta mucho cómo queda. He echado demasiado spray, no hace falta tanto, así que voy a retirar un poquito con el papel. Y la verdad que queda genial el efecto final, totalmente como con la tinta Distress, totalmente traslúcido, con unos colores súper vibrantes, súper intensos. La verdad que a mí me gusta mucho, mucho. Y ahora vamos a ver el Distress Oxide Spray, que para que os hagáis la idea, eso va a quedar ese efecto empolvado, tiza, que según también a mí es que, por ejemplo, me pasa mucho que hay tonos que me encantan más en una tinta que en otro. ¿Por qué? Porque me parece que el efecto empolvado le da un toque vintage a algunos diferente. Lo primero, agitemos bien, en las botellitas de la Distress Oxide hay que agitar bien esta cámara rápida, que nadie crea que me muevo tan rápido. Así que nada, vamos a agitar bien, 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 hasta que todo el pigmento que se deposita en el fondo, y es normal por la gravedad, y mirad cómo veis, el acabado es distinto, es mucho más opaco, tiene un acabado empolvado diferente. Podríamos añadir agua y veríamos los efectos también. La verdad que da mucho, mucho juego las dos tintas con agua. Si os gusta un poquito el mix media, si os gusta trabajar un poquito, os van a encantar las tintas Distress. Yo creo que es un básico que todo el mundo tenemos en nuestra Scrap Room. Y las sprays, la verdad que hay acabados que quedan divertidísimos y chulísimos con las tintas en spray. A mí me gustan mucho. Mirad cómo el acabado de una y otra es diferente. Y eso que no están totalmente secas, es decir, están un poquito húmedas, por eso se ven algunas zonas un poquito diferentes. Mirad la diferencia entre la almohadilla y el spray como es diferente. Y eso que estamos hablando con el mismo color, pero veis que, claro, el producto, el acabado es diferente, por lo tanto da sensación de un tono diferente. Así que nada, ya te hemos visto las almohadillas y los sprays, como tenemos estos acabados tan chulos. La verdad que queda genial. Y vamos a ver ahora el Embossing Lays, que es quizá uno de los productos más nuevos que no hayáis conocido aún. Voy a hacerlo sobre un sello también estampado y voy a aplicarlo. Para ello voy a aplicar, pues en lugar de un sello o embossing, voy a aplicar con el Distress Embossing Dabber, que os hagáis la idea, es la tinta de embossing de toda la vida, pero en un aplicador. Aplico un poquito para que veáis y voy a aplicar el polvo de Distress Embossing Glaze. Como os decía, el bote está nuevo, por lo tanto viene con el protector, como si éramos embossing normal. Para que os hagáis la idea, como hacer embossing normal, pero la verdad que, claro, los efectos y los acabados son increíbles, totalmente traslucios, como un esmalte. A mí me recuerda mucho a los esmaltes, me gusta mucho el acabado que tienen. Ya los habíamos trabajado, ya si buscáis, hay varios vídeos aquí en mi canal de YouTube en el que he hecho trabajos con los Distress Embossing Glaze, porque los tengo más o menos desde enero que salieron y la verdad que me encantan. Vamos a fundir con la pistola de calor, como fundiríamos con los polvos de embossing. Aunque mucha gente lo piensa, no es un secador del pelo, esta es una pistola de calor de Mix Media de Ranger, que también la utilizo para hacer embossing. Y vais a ver como el acabado es ultra brillante, se ve perfectamente el sello de fondo, es decir, es totalmente traslúcido. La verdad que da muchísimo juego, la verdad que me gusta mucho, mucho como queda. Bueno, y una de las cosas que tienen los Distress Embossing Glaze, como las tintas, como el embossing normal, es que resiste al distressing. Entonces, yo aplico ahora la tinta Distress y la parte que tiene, pues ese rojo, pues no se cubre. Así que podemos jugar un montón, con crear efectos. Podemos aplicar primero la tinta Distress, luego encima el Distress Embossing Glaze, y como es traslúcida, se verán las aguas, etcétera, que hagamos con las tintas Distress. Bueno, como siempre, donde la imaginación os lleve lo mejor de todo esto es probar, jugar sin miedo y disfrutar. Vamos a comenzar el primer proyecto. Voy a utilizar, pues un poquito todos los productos que hemos visto ahora. Vamos a hacer primero la tarjeta. La verdad que vamos a comenzar, pues, creando un fondo con Distress Ink, luego voy a estampar con Distress Oxide. Bueno, un poquito todo para que veáis todos los productos utilizados. ¡Gracias! 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 No me veáis que no ha quedado un fondo espectacular. Ahora voy a estampar un sello y voy a colorear. Voy a estamparlo con tinta Archival, que es tinta permanente. Así puedo ahora luego utilizar las Distress Ink como acuarela, con un pincel rellenable, como si fuese a pintar con acuarela, pero mucho más fácil porque no hace falta ni saber pintar. Y vamos a hacer este sello. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, como siempre, dejadme un comentario y estaré encantado de responderos. ¡Gracias! 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 No me veis que no queda espectacular. Ahora voy a hacer otro trocito de papel encima y voy a crear un fondo como de papel vintage con Distress Ink. Ahora no es Oxite, ahora es Ink. Estoy utilizando todo para que veáis todos los productos, para que veáis todas las opciones. La verdad es que estáis en un montón de técnicas en poquito trozo. Esto se ve subscribing! ¡Gracias! Todo el mundo quince han encontradas en un fondo por el pueblo. DE P而且 Español, ensuite no quedarbuje con dos pequeños productos. Y Dennis Derell Y fijaos lo que os decía antes, podemos hacer efectos increíbles Estampando estos sellos con Distress Ink Por ejemplo este grande, luego voy a añadirle agua Voy a estampar con Distress Ink y añadir agua Pues la tinta aún, pues digamos que va a difundirse más Pero va a crear como un estampado antiguo que a mí me encanta el efecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sello, como sí que lo quiero bien definido No voy a utilizar la tinta Distress Voy a utilizar una tinta de estampar buena Como por ejemplo es la Archival Archival o Archival, depende de cada uno de cómo la quiera pronunciar O la tinta que queráis utilizar para estampar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!